Bueno, doctora Paola, aquí les puedo tener una evidencia donde vive la persona que dijo que nos iba a demandar a todos, pues, doctora, aquí como usted se lo podrá imaginar, se lo podrá imaginar, aquí es doctora Paola. Como puede ver, aquí en esta parte es doctora Paola, aquí en destello para esta parte es doctora Paola. Doctora Paola, si esto es, si le parece perfecto, mire, aquí le vamos a hacer el recorrido para que vean por dónde pueden ustedes llegar. Como se lo podrá imaginar, doctora Paola, como se lo podrá imaginar, esto es un control del área del sitio donde usted se podrá imaginar, o puede llegar aquí por donde es la salida, o como se lo podrá imaginar, esto es un recorrido que estoy haciendo, doctora Paola, para llevarle... Esto es un recorrido, mire, mire por cómo es el sitio, acá la parte donde vive mi prima, donde vive mi prima Azucena, a la que voy a demandar, y a la que voy a demandar, doctora Paola, esto es apenas un recorrido, sí señor, un recorrido que a ustedes, doctora, les va a servir, y pues nada de esto, doctora, solo espero que con esto, con estas pruebas cinematográficas me ayuden. Con esta cinematográfica, doctora Paola, espero que usted me colabore, ya que esto es apenas una cinematográfica. Y pues, ¿qué le digo? Se presume, ¿no?, que con esto apenas ustedes, yo creo que esto les va a servir de algo. Esta es la salida principal, esta es una salida que nos va a llevar a, que doctora Paola, que esto nos tendrá, nos llevará. De pronto a usted, a este video le servirá, esto a usted le servirá para, para poder pedirle a la policía una orden de captura, la orden de captura, a mi, en contra de mi prima Azucena Suárez. Si, si le sirve, este video que dice, que dice, pues nada, todo, hágale, pida la orden de captura, yo después le digo yo el número del teléfono, mío o el de ella, para que la llame, para que esté pendiente y esté lista, para, para, y que esté misma le diga, que esté lista para que se entregue, para que, para que ella se entregue a la policía. Con esto buscamos que, que ella se entreguen, no me siga, no me siga jodiendo a mí, ni a mi, ni a mi, ni a mi, ni a mi familia Martínez. Porque yo los, los estoy defendiendo de ellos, doctora Paola, por evitar la demanda en contra de mi prima Diana, o de mi familia, y, y de mi, y de toda mi familia. Doctora Paola, le pido que los, que los, me pida una orden de captura, en cuanto se, en cuanto antes, antes de que sea demasiado tarde, antes de que ella, antes de que ella vaya a la inspección, y nos demande a todos. Tengo el escrito, tengo evidencias en el WhatsApp, de lo que ella me mandó. Tengo el 얘기를, ¿eh?